Hola chicos como están mi nombre es Nicolás Moreno y estoy muy emocionado que acabo de olvidar el saludo Esto es Nicolás M y bienvenidos a un nuevo video Las Feet Harmony, Feet Harmony como se llamen ahora Acaban de sacar una canción y es lo primero que tenemos luego de Camila Chan 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 Así que wow que traerán porque para nadie es un secreto que Según estudios y no estoy mal, un estudio que yo vi Camila tenía como el 54% de los vocales que había tenido la banda en toda su carrera O sea, calcule que es bastante Vamos Harmonizers a ver que tal lo hicieron sus chicas esta vez No sin nada, te enviarles un saludo muy especial a Christopher Esquivel Te mando un besito A Fernanda Anais Moraga, guapa Ven ya porque en serio tus comentarios me hacen sorreír bastante A Victoria Jepsey que, Dios mío, comparte mi amor por Carly Rae Jepsen y es algo muy muy hermoso Esperemos que saque video para Cut to the Feeling Y para Shadow Darkus que siempre anda ahí diciéndome como por favor reaccione a esto Siempre anda ahí super pendiente Ahora nos vamos con la reacción Uy Gucci sí Oh, qué Que es esta voz tan hermosa y por qué no la habíamos escuchado más seguido en los singles Lauren Es que acá las detrás de la canción me dicen como La canta Lauren, por eso sé que es Lauren Y esa sí la reconozco Es Dina Jazz Que es el coro super Ok, esperaba un poquito, un poquito más Creo que es como el middle, la mitad Entre Warframe Hall y Flex Pero Me gusta que ahora tiene los versos más O sea como más repartidos Me gusta, quiero ver la parte del rapero Para que la rompa Porque sé que la va a romper Me gusta el comienzo de Gucci Vamos a ver chicos Esta canción está, de hecho está muy sensual ¿Saben chicos? Está muy para moverse Como si uno fuera una ola Vamos Gucci, trae la casa abajo Ya me veo, tratan de aprenderme este verso Vamos chicas ¿Por qué hago tantas muecas? ¿Por qué hago tantas muecas? A la segunda es como... Y a la tercera es como... Y a la tercera es como... Down, down, down Yes girls Si esperaban que lo hicieran mal sin Camila Están muy equivocados Porque lo hicieron bastante bien Me gustaría que exploraran un poquito más en los ritmos Porque como les dije Esto fue como en la mitad de entre Flex Y War From Home Pero... Voy a serlo sincero chicos Y yo también tenía muchísimo miedo De que pues por lo que Camila ya no estaba Como que fueran a bajar su nivel Y puuuh Bitches No lo han bajado Esperemos a ver que nos trae el nuevo álbum De estas chicas Porque estoy emocionado por escucharlo 727 no lo escuché La verdad Pero por ejemplo Reflection Lo escuché de pieza a cabeza Y es la verdad que aún lo escucho Y aún me encanta Vamos a ver que nos trae Déjame saber por allá abajo A ti que tal te pareció Esta canción de las Fit Harmony Foot Harmony Tree Harmony Ojalá que no sean Two Harmony o algo así Algún día porque... Dale like a este video por allá abajo también Y no olvides seguirme por mis redes sociales Como NikulusM Para estar más en contacto Por eso también me puedes escribir Podemos estar más cerquita chicos Porque ya vamos llegando a los 2000 suscriptores Los amo Hasta la próxima guapos y guapos Chau chau